de este concepto en particular, pero ya sabéis todos por dónde va. Me gustaría que prestáis atención a esta campaña que está dando mucho que hablar en Francia, es la última iniciativa del gobierno galo, para concienciar sobre los accidentes de tráfico. ¿Y por qué está en boca de todos? Porque se introduce por primera vez la cuestión de género y recuerda que es un factor de riesgo al volante. Sería lo que es un claro ejemplo de masculinidad tóxica, pero, Antonio Campos, ¿qué es exactamente o de qué estamos hablando cuando hablamos de masculinidad tóxica? Sí, porque es verdad que eso es solo un caso de una campaña de tráfico, pero nos ayuda muy bien a explicar qué es eso de la masculinidad tóxica. Porque en el anuncio que vemos sale un hombre que acaba de ser padre y le dice a su hijo no tienes que seguir lo que la gente espera de un hombre, escribe el hombre que quieres ser, un hombre sensible, un hombre que llora y un hombre que sabe tener corazón. Y es que en Francia, como en España, cada vez son más los hombres que empiezan a cuestionarse cómo viven su masculinidad, sobre todo cuando se asocia al concepto de machirulo, ya saben, macho, machista y chulo. Porque la masculinidad hegemónica tiene que ver con esa presión por ser machos alfa, por dar la talla en el sexo y en el trabajo, con no llorar en público y utilizar la violencia, si es preciso, con no cocinar, limpiar ni cuidar de los hijos. Vamos, con ser un hombre de verdad. Antonio Rodríguez, acostumbrado a tener un plato caliente sobre la mesa y que considera la cocina, la fregona y la colada como labores de mujeres, ve cómo esta nueva generación de hombres con edades entre los 20 y los 30 años invade territorio considerado ajeno, colaborando activamente en las tareas del hogar. El problema es que esto no es solo una cosa de los 90. Aún hoy, uno de cada diez jóvenes considera que ser un hombre de verdad es tener la última palabra y justifica el uso de la violencia si considera que la necesita. Pero es que uno de cada cinco adolescentes cree que el cuidado de los hijos debería ser solo, o sobre todo, cosa de mujeres. La misma cantidad que piensa que solo los hombres deben ser, por ejemplo, policías. Sí, aún hoy, cuando pasan cosas como esta que seguro recuerdan. Pues frente a esos berridos se reivindica al hombre blandengue. Es lo que hacía esta reciente campaña del Ministerio de Igualdad, que animaba a los hombres a vivir su masculinidad de una manera más comprometida, más abierta, más sana, bueno, haciendo tareas cotidianas que habitualmente se han atribuido a las mujeres. Quizás por esto, tres de cada cuatro hombres afirman haber examinado su comportamiento y hoy comprenden mejor qué es eso de la masculinidad tóxica. Uno de cada tres dice hablar ahora más abiertamente de sus emociones con otros amigos. Hombres que quieren alejarse de esa masculinidad tóxica y que en muchos casos pues recurren a los círculos, talleres grupales que se extienden ya por todo el país. Como esta que van a ver en Valencia. Son sesiones que pueden ser individuales o grupales y que trabajan dinámicas como mirarse a los ojos, compartir experiencias, cogerse de la mano, darse abrazos. Se imparten en instituciones públicas, en empresas, en prisiones, en campos de fútbol y también en algunos colegios. Son cursos y talleres que imparten psicólogos, sexólogos, trabajadores sociales y en los que participan jóvenes y adultos con sensibilidad en las temáticas de género. Edades principalmente entre 30 y 50 años. Bueno, ¿son estas iniciativas, Nuria, una herramienta eficaz contra esa masculinidad tóxica? Bueno, pues son nuevas herramientas que aparecen para librar esta batalla contra la masculinidad tóxica. Vamos, voy a trasladarle rápidamente la pregunta.